¿Por qué tuvo que ocurrir esta desgracia? ¿Por qué la vida los enfrenta uno al otro? Sí, mira, ellos se odian. Ay, yo... Ay, a mí me dio miedo. Yo pensaba que ellos se iban a matar. No, no, no. Yo no puedo permitir eso. Mira, la sangre no puede ir contra la propia sangre. ¿Qué estás diciendo? Delixa... Luis Alfredo y... y el doctor Castañeda... son hermanos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí. No lo oyes. Ellos todos, Luis Alfredo y Castañeda, son hijos de Humberto Graciani. Pero ellos no lo saben. Ay, Dios mío, mira, va a suceder una desgracia. Luis Alfredo juró que lo iba a matar. Sí, yo lo sé, pero... pero yo lo voy a evitar. Yo lo voy a evitar a toda costa. Sí. Evítalo.